Entre Villena y Alcoy, a escasos kilómetros del Parque Natural de la Sierra de Mariola, se encuentra la localidad de Beneixama. Una población con mucha actividad y un buen espíritu emprendedor. Prueba de ello, su Cáritas Parroquial, que bajo el proyecto Dab y Se Os Dara, engloba varias iniciativas con un único objetivo, ayudar en la necesidad y dignificar a la persona. El proyecto surgió conectados con la filosofía que IACARETAS de Ocesana tiene de promocionar, más que de ayudar a la gente así de manera totalmente gratuita y desinteresada, que también lo es exactamente igual, pues de promocionar a las personas que vienen a Cáritas. La idea surge ante una realidad que cada vez era mayor en la Cáritas Parroquial, la mendicidad entre gente joven y con edad laboral. El ganarse el pan con el sudor de la frente es quizás lo más digno que nos ponía San Pablo en el Evangelio. Entonces, pensamos que podría haber una retribución por parte de ellos, en el que ellos consiguieran e hicieran un servicio social a la comunidad, por medio de su esfuerzo y que a cambio de esto tuvieran lo necesario. Comida, pago de la luz, del agua, del alquiler, libros para los niños, etc. Todo lo necesario para la subsistencia normal de una familia. Entonces, ese programa salió un poquito por ese... Conectados a Cáritas Estana para promover, ser promocional y al mismo tiempo, pues aquí concretamente, pues dando servicios, servicios concretos. Desde recoger la basura de los alrededores del pueblo, hasta llevar a enfermos, a los que tenían vehículos, llevar a enfermos al hospital, etc. Cualquier otro servicio que fuera colectivo. Los usuarios pueden formar parte de este proyecto a través de la acogida de Cáritas. Pasamos a la acogida de Cáritas y entonces se ve que el perfil es el adecuado, de acuerdo con los criterios de cártel y de sana. Una vez que ya están dentro del grupo de Cáritas, porque tienen el perfil, entonces se les puede dar un trabajo que dependerá de la situación de cada familia y de cada persona. Si es una familia de bastantes miembros, se le da un poquito más de servicios comunitarios. Si es de menos miembros, se le da menos. Eso quiere decir, el momento que hacen el servicio, se le valora al precio del salario mínimo interprofesional. Más o menos, céntimo arriba, céntimo abajo. Y después, inmediatamente después, se les da, no en dinero, se les da una parte mínima en dinero y el resto se les da en un vale. Vale en el cual pueden ir o bien a cualquier tienda a comprar, o bien los dos miércoles al mes que se abre, creo que es el segundo y el cuarto, el economato puede ir también al economato a comprar con ese mismo vale. Los beneficiarios pueden realizar diferentes trabajos, como colaborar en la limpieza y cuidado de la parroquia y sus instalaciones, recoger la basura de los alrededores del pueblo, participar en la limpieza de los senderos o en la poda de terrenos. También hacer compañía a personas mayores, acompañar a los enfermos al médico o ayudar a personas con discapacidad. Las horas de las actividades son limitadas, ya que el espíritu del programa no es proporcionar un trabajo, sino un medio ocasional de poder hacer frente a una situación momentánea. Todo ello con el objetivo de fomentar una idea. Tu riqueza es tu tiempo y puedes darlo a los demás. Dadis y Osdara también integra un proyecto de huertos familiares, 15 terrenos habilitados para el cultivo, que son trabajados por los propios usuarios de Cáritas. Aquí en un principio lo que se trataba era, a través de Cáritas, enseñar a la gente que está necesitada, de que son gente inmigrante, que no tienen cultura de lo que es los huertos. Entonces lo que les estamos enseñando, por una parte es a cultivar y por otra parte que sean autosuficientes en las épocas que aquí se puede cultivar, que sería desde el mes de febrero hasta el mes de septiembre. Las parcelitas son de 300 metros, son buenas para que una familia, una familia de matrimonio y dos hijos las pueda mantener bien y lo que se hace es poner los cultivos base, que sirven de base para la alimentación de toda la familia. Se pone patatas, se pone tomates, se pone pimentón y a través de Cáritas lo que se hace es enseñar a esta gente, porque no es solamente dar, es enseñar y transmitir. Uno de los terrenos es propiedad de Cáritas Parroquial. Los productos que se recogen se venden en el mercado y con lo obtenido se paga el agua del riego, que también se instaló de forma gratuita por la comunidad de regantes del Valle de Vinalopó. Los beneficiarios del proyecto, además de mantener una ocupación con el huerto, tienen alimento para su propio consumo. El objetivo fundamental sería enseñar, transmitir e investigar. Es decir, una cosa parecida al I más D, dentro de nuestras capacidades. Y ese sería el objetivo, enseñar y que la gente se autoabastezca de los productos básicos que la huerta nos ofrece. Junto al huerto se puso en marcha otro proyecto, la construcción de un semillero con capacidad para 5.000 plantas. Cuando las semillas han crecido lo suficiente, se trasplantan en los huertos familiares. Pero la labor de Cáritas parroquial no concluye aquí. Hace poco más de un mes se inauguró el Economato. En él se benefician cerca de 30 familias, en su mayoría de nacionalidad extranjera. Cada beneficiario dispone de un carnet donde se estipula el dinero que puede gastar al mes según la unidad familiar y su situación personal y laboral. Entonces tienen que venir primero a la acogida. Y ahí se valora la unidad familiar, los ingresos que tienen y si entran dentro de un perfil adecuado para poder venir a comprar aquí al Economato, entonces se le hace un carnet y vienen y compran aquí. Junto al Economato, en los locales parroquiales, también se imparten clases y talleres. Su responsable, María Amparo, volvió a Beneixama tras su jubilación y se involucró de lleno en el proyecto de Cáritas. Cuando vine a vivir a Beneixama me llamó diciendo si yo daría clase a un chico búlgaro que era analfabeto y empecé con él solamente. Lo que pasa es que luego volvió a Bulgaria y él ya se fue. Pero como empezó a venir más gente ya organizamos un grupo mayor en unos locales que tiene la parroquia, en un centro juvenil que tiene unas aulas. Y han llegado a estar matriculadas unas 30 personas, lo que pasa es que toda la gente no viene. Unas veces vienen unos, otras veces vienen otros y este curso, que es el segundo que doy, hay matriculadas 13 personas. Otro proyecto es el protagonizado por Rafael. Tras cerrar la fábrica de madera en la que trabajaba, el párroco le propuso recoger cartones para reciclar por todo el pueblo y fábricas de alrededores. Rafael comenzó la tarea en una bici adaptada para llevar cartones de forma casera. Pero desde el mes de marzo, la Cáritas Parroquial le ha proporcionado un triciclo nuevo con características específicas para esta función y que aguanta hasta 80 kilos de peso. Esta bicicleta está desde el 17 de febrero, pero lo que es la recogida de cartón con bicicleta, pues dos años y medio, por ahí. Lo único que antes se recogía con otro triciclo de fabricación casera y con muy buena voluntad, hay que decirlo también, por cierto, pero el resultado no era bueno porque resulta que a veces volcaba el cartón o la bicicleta se rompía. La idea fue buena y con el tiempo, gracias a Cáritas y al señor Cura Parroquial, se pudo hacer este nuevo triciclo que se ha hecho en Sevilla, en una casa especializada en hacer triciclos de esta clase para estas cosas de cartón o similares. Y ya va mejor. Langdel, de 65 años, argelino, y Nafsin, de 30, pakistaní, son dos beneficiarios del proyecto de Cáritas. Un pasado lleno de dificultades, pero con muchas ganas de salir adelante, les ha llevado a coincidir en Bene y Sama. Forman parte del proyecto Dad y Se os dará, además de colaborar en lo que haga falta, trabajan con mucha entrega y dedicación su pequeño huerto. Gracias. 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 Gracias.